El rancho del Vizcaíno La gloria en su mano siempre dejaba su marca Raimundo murgó su nombre, todo el mundo le temía Sería por su mala fama que todos le conocían El seguido por la ley, la vacas le decía Muy temprano comenzó su carrera de la esposa Se llevó una linda dama y así comenzó la fosa Para todo el que vive el resto se encuentra lista una fosa Y así que es clave, por eso atención a la riqueza Diez años que estuvo crece, dicen que no lo abordaron Cuando salió del presidio, lo quitó, lo detectaron Los males que iban pasando, todos se los achacaron Allá en Sinaloa hay una historia grabada A las diez de la mañana el campo les asaltaba La muerte en puros billetes en sus matados la llevaba La verdad no se ha sabido, la cosa es que lo mataron Por quedarse con su padre y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos por el cerro lo encontraron La traición que me jugaron La traición que me jugaron Con el tiempo han de pagar El pinto dos alacranes Otro les ha de jugar La muerte de un pelabaca Otro traidor iba a vengar Otro traidor iba a dar La traición estén Todas esas razes Parece que母aron